Ya era muy viejecita, y un año y otro año, se fue quedando sola con su tiempo sin fin, sola con su sonrisa de que nada hace daño, sola como una hermana mayor en su jardín, se fue quedando sola con los brazos abiertos, que es como crucifican los hijos que se van, con su suave manera de cruzar los cubiertos, y aquel olor al limpio de sus batas de olán, déjenme recordarla con su valsa en el piano, como yéndose un poco con lo que se le fue, y con qué pesadumbre se miraba la mano, cuando le tintineaba su taza de café, se fue quedando sola, sola, sola en su mesa, en su casita blanca y en su lento sillón, y si alguien no conoce qué soledad es esa, no sabe cuánta muerte cabe en un corazón, y diré que en la tarde de aquel viernes con rosas, en aquel hasta pronto, que fue un adiós final, aprendí que unas manos pueden ser mariposas, dos mariposas tristes volando en su portal, sé que murió de noche, no quiero saber cuándo, nadie estaba con ella, nadie cuando murió, ni su hijo Guillermo, ni su hijo Fernando, ni el otro, el vagabundo sin patria que soy yo, GRACIAS TRAVÍCEDO GRACIAS TRAVÍCEDO Gracias.